Hola Arturo. Elena, Daniela, ¿cómo están? Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué gusto hoy platicar con ustedes, además con una muy buena noticia que nos da la Berlinale. Hoy, como ya es tradición, reciben al cine de Alonso Ruiz Palacios muy bien y hoy le dan un premio a la edición de Giroana Sout. ¿Cómo se sienten por la película, por este reconocimiento y porque estamos a nada de que todo el mundo pueda ver una película de policías? O sea, en principio encantadas, felices, emocionadas, obviamente por el reconocimiento al mérito artístico, a la edición, que además es al final lo que logra que el espectador haga este viaje interesante a través de la ficción y del documental. Y pues es lo que le da como cohesión a la película y lo que hace que esta película sea una propuesta distinta para entender lo que significa ser un policía en México y todas las contradicciones del sistema, ¿no? Y pues nada, de la mano de Gibran y de Alonso y de todo el equipo de la película y encantadas de todo lo que se ha escrito, sobre todo sobre la película, que la película seduce, provoca y gusta muchísimo y estamos encantadas, felices. Volviendo a la comunidad cinematográfica, también casualmente se creó la asociación de editores durante la pandemia, así que pues este premio, como bien lo dijo Gibran, va para todos ellos y qué bueno que se esté organizando también la comunidad y destacando pues el talento que hay y las nuevas voces de todas las ramas del cine, ¿no? Detrás de las cámaras también. El cine de Alonso Ruiz Palacios nunca se había adentrado al documental. Había pequeños fragmentos en donde de pronto la realidad irrumpía a sus películas y ustedes en no ficción no se habían adentrado a la ficción, ¿no? Entonces, ¿cómo fue como esta unión, esta colisión de mundos en los que el director estaba aprendiendo algo nuevo y ustedes también se estaban adentrando a un mundo que no habían explorado tanto? Pues desde, o sea, desde este proyecto empezó como a concebirse en 2017, justo cuando empezamos con no ficción y desde entonces teníamos muchísimas ganas de trabajar juntos con Alonso porque, digo, él en todos sus trabajos rompe con esa cuarta pared, experimenta mucho con estrategias de documental en sus ficciones. Entonces, como que nosotros en no ficción también teníamos ganas de experimentar con el lenguaje documental en todo lo que hacíamos y finalmente, pues fue ahora sí un equipo con mucho corazón. Creo que la visión y el talento de Alonso tienen su máxima manifestación en esta película y justamente el reto durante todo el proceso, no solo para nosotros y para el crew, también para nuestros queridísimos actores y personajes, fue navegar estos universos, ¿no? De ficción y de documental y crear algo que fuera una experiencia realmente memorable e inesperada para el espectador. Una historia entretenida que es finalmente la historia de dos policías, de una historia de amor entre dos policías que nos revela una, pues un enfoque distinto, ¿no? A la relación y la percepción que tenemos de ellos. Así que, pues, digo, este es un reconocimiento, pero para nosotros el proceso ha sido verdaderamente extraordinario, ¿no? Hasta ahorita y espero que le quede un recorrido largo en festivales y contentas también de que va a estar en una plataforma que va a llegar a un público muy amplio y muy lejos. Así es. Daniela, cuando Alonso, pues, les contó de este proyecto, cuando les dijo qué era lo que quería hacer, ¿qué fue lo que pensaron ustedes? Y además, ¿cómo fue esa grandiosa decisión de elegir a Mónica del Carmen y a Raúl Briones? Son unos auténticos camaleones y que, vaya, no podría pensar en alguien más que hiciera estos dos personajes porque lo hacen, como toda en su filmografía, de forma excelente. Sí, gracias, Arturo. Y, pues, en realidad este proyecto lo pensamos juntos. Lo pensamos juntos, Alonso, Elena y yo. Fue un interés que teníamos genuino de realmente tratar de entender esta crisis de impunidad y un poco cómo nos relacionábamos como ciudadanos con esta crisis de impunidad y un interés genuino por tratar de contribuir de alguna manera desde lo que sabemos hacer bien, que es cine, y pensar juntos en algo que además como que juntara un poco nuestros mundos. Entonces, Alonso, como dice Elena, había integrado muchos procesos de documental como en su construcción actoral y en algunas de sus películas y nosotras estábamos interesadas en explorar como justo el universo híbrido y teníamos como un punto de partida que era como qué pasaría si una película fuera toda la imagen ficción y todo el audio documental o cómo podríamos jugar con un mundo que nos ayudara como a desplazar un poquito el punto de vista para entender desde otro punto de vista lo que significa, ¿no? y finalmente el mundo de la policía se nos reveló como este primer eslabón de la cadena además el puente que realmente está roto con el ciudadano es como el contacto con el ciudadano y un universo en el que estamos todos inmersos del que todos somos parte y del que todos somos responsables entonces ahí fue donde empezamos como a experimentar hubo una búsqueda grande de personajes y de quiénes iban a ser primero estos protagonistas, quiénes eran estos policías y ya teniendo a estos policías, Alonso decidió que tenían que ser Rulo y Mónica creo que nunca hubo otra opción, en realidad eran ellos, ¿no? y ahora viéndolo a la distancia de más de tres años pues sí, sí tenían que ser ellos, son un combo maravilloso y además es una actriz y un actor que se prestaron a un proceso actoral muy, fíjole, muy demandante, ¿no? o sea, sí tuvieron que entrarle a unos requisitos fuertes que los obligaban como a realmente entender lo que significa ser policía en México y creemos que ese viaje que hacen ellos es el que hace el espectador o sea, ese lugar un poco como fuera de la zona de confort que te obliga a tomar una perspectiva distinta desde un lugar muy emocional ese es el que queremos que haga el espectador y por eso nos entusiasma mucho que esta película se vea todo lo que se pueda hasta ahorita no hay una fecha fija lo más probable es que sea hacia el segundo semestre de este año tendrá por lo pronto un recorrido, esperemos, en muchos festivales y también tenga la oportunidad de recorrer este panorama híbrido pandémico eventualmente llegando a una sala de cine con un público presencial y después hacia el segundo semestre ya que tenga su estreno en México ojalá en un festival y en la plataforma y por lo pronto, pues la verdad es que es una película que tiene muchos giros inesperados para el espectador entonces no queremos revelar demasiado hasta que puedan verla Sí, también quería decir, Arturo, que el hecho de que una película así híbrida con esta exploración haya estado en la selección oficial en un festival como Berlín también como que pone a la cinematografía mexicana en la conversación mundial sobre lo que se está haciendo en México y sobre la calidad de lo que hacemos y eso es un reconocimiento compartido y también creemos que eso es súper importante subrayarlo y apuntarlo Así es, y a través de una corporación tan compleja como la policía Que no es solamente un problema en México que es un tema que compartimos y que creemos que va a generar resonancia en muchos otros lugares en donde las relaciones con nuestras instituciones policiales son complejas con cada quien con su propia realidad pero compartida ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 Gracias.